¿Está todo bien? ¿Qué sucede? Demasiado embarrado, hay que rodearlo. ¿Podríamos subir por ahí? Bien visto. Mira esto. ¡Agárrate! ¡Lo conseguimos! Parece sorprendida. Igual un poco. ¡Estamos arriba! ¿Cuál era la probabilidad de que funcionase? De momento llevamos dos de dos. Lo que significa que nos aguarda la catástrofe. El molino funciona. Es buena señal. ¿Puedes ayudarme con esto? ¡Leche! La aguantaré. Trae el coche. ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Cómo pesa! Vale, allá vamos Tres para tres No hay nada como la ingeniería pirata Caray Es como una postal Sí, libertad, Lea Ven a disfrutar de sus vistas Y quédate por los tiroteos a muerte ¿Qué te hizo cambiar de idea? Dijiste que no querías volver No podía dejarte cuando esta situación te supera ¿Y está todo el tema ese de los votos matrimoniales? ¿En lo bueno y en lo malo? Sí Lo bueno y lo malo Venga, échame una mano con esto Muy bien Bien ¿Sabes? Aunque creas que me estás protegiendo No tienes derecho a dejarme de lado así Da igual lo que sea Deberías venir a contármelo para que lo solucionemos Juntos Como un equipo Ya lo sé De veras, pero... Yo... ¿Sabes qué? Vamos a centrarnos Ya hablaremos de esto luego Próxima parada, Nueva Debor ¡Adel purpose! ¡Dale! ¡Dale! Amén. Amén. Seguiré en contacto, ¿de acuerdo? No quiero tener que preocuparme. Lo intentaremos. Cambio el cual. Ben, debería estar al otro lado del cual. Aguanta. Nate. Aquí sale. ¡Da la vuelta! ¡Vamos hacia la catarata! ¡No puedo! ¡La corriente es muy fuerte! ¡Agárrate! Nate. Nate. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Podemos preparar por esas rocas! ¡Vamos! 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 ¡Lo tengo! ¡Zane! ¡No! ¡La catarata! ¡Catarata! ¡Zane! ¡Bien! ¡Estoy bien! ¡El ajo no está bien! ¡Venga ya! ¡Ya! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Te tengo! ¡Adiós, coche! ¡Adiós, coche! ¡Sí! ¡Vamos! No intentaba protegerte. Es que había prometido acabar con esta vida. Los dos lo hicimos. Sí, pero yo no cumplí. No te lo dije porque... tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? De perderte. Supongo que... me protegí a mí mismo. ¿Sabes? Hay mucho terreno que cubrir. Sí. Hay que moverse. Sí. Por aquí. Por aquí. ¿Qué pasa? No habría sido nada bueno. 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 Está claro que los desagües no funcionan. El sueño de un fontanero, así que... Creo que alguien reventó la presa y lo inundó todo. Lo había olvidado. No habría sido nada bueno. En la puerta principal. No habría sido nada bueno. No habría sido nada. No habría sido nada bueno. No habría sido nada bueno. Sí. Por aquí, cuidado con la cabeza. ¿Un dragón? Es la casa de Christopher Condent. Mierda, sunlight. Helena, al suelo. Los veo. Las patrullas son más altos de los 4x4. Seguramente Drake siga por ahí. Pues clausurad el sitio. Hay que estar preparados por si aparecen. Más preparados que la patrulla del fin. ¿Cómo? Nada. No pienso... No pienso. No pienso. ¿El qué? ¿Y eso? Aquí nada. ¡Los tengo justo aquí! No pienso. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y tú? Pues, mojado, pesado, empabullado, tengo hambre. Me gustaría comer algo. Aparte de eso, estoy bien. Mira. Vamos, va. Sigamos adelante. Venga, tratemos de atajar por esta casa. Sí. Yo te sigo. Bueno, tenían motivos para hacerlo. Pero, ¿no crees que fueran ellos? Es que me parece raro que todas las casas estén bajo el agua, excepto una. La de Avery. Exacto. Mira esto. ¡Qué preciosidad! ¿Y esto qué es? Dios, se pusieron en plan el señor de las moscas. No bromees. ¡Por aquí! Esos cañones parecen modificados. Sí, de celsas improvisadas. Supongo que no esperaban tener que pelear entre sí. Eso parece.